Te rogaste el corazón Te adueñaste de mi vida En tus labios brotan piel Y tu dulce voz me arruya Te rogaste el corazón Te adueñaste de mi vida En tus labios brotan piel Y tu dulce voz me arruya Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tan agradable verte Y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Esperanza, amado mío Estás en los colores Las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Estás en mis canciones Gracias.